El prisionero Yui, que lo echaba con su voz solar a lo más entera posible, tenía el rezo peligrosamente cerca. No, lo había atrapado en través del futón, sin temor a que la situación la arrancase a japonés un violento saludo. No sabía cómo habían terminado así, tan cerca. Y es que Yui era tan débil ante el alcohol. Por favor. Murmuró el peli blanco con voz menos, sonrisa pícara, mientras hacía un brazo a la barbilla japonés, de una carita. Por favor, ¿qué? Yui era incapaz de responderle, no solo por tener la mente embotada en el mundo de las copas, de más, sino porque tenerlo tan cerca. Su acalorada respiración engañaba una buena parte de sus gafas. Del olor del ruso le parecía un aroma limpio, demasiado delicioso como para decirle un voz alta. Y sus ojos, ¡ay, sus ojos! Eran afilados y profundos, como un mar en calma, y no lo analizaban, parecían querer desnudar. Los dedos del ruso volaron prontamente... ...y aflojaron la delicada habilidad, y más pronto quedaron desnudadas por su... ...y aflojaron las muñecas en su propia corbata. ¡Dale! ¡Exclamó la madre! Cuando la madre se hizo demasiado fuerte y doloroso ¡Cállale al vino! ¡Puesándosele igual los instrujetos aves de Yuri! ¡No! ¡Dejando en ellos un rastro de bruces salió antes de darles un suave mordisco! ¡No hagas el ruido! Le susurró También tendré que amordazarte Sabes Yuri, esta noche va a ser muy larga Deja de moverte, no seas malo, anda Dijo el ruso con su habitual despreocupación ¡Frank! Ajá, por eso le hubiera gustado protestar Pero Víctor cumplió su promesa La había mordazado Y no se le ocurrió mejor manera que hacerlo con su propia ropa interior ¡No, no, no, no! No se había despojado de esa ropa Al menos de la mayoría Pues había tenido despojado de dejarlo solo con su camisa P浮ado con su esposo a la hora de la luz de Abraham ¡No se había despojado! ¡Anda! Pero la visión no podría preocuparle a Víctor más del placer Yuri estaba amortosa, atada con su corbata y sus muñejas, se había enterrado ligeramente rosada debido a esto Sus gafas habían caído de lejos a él, pues ya no iba a necesitarlas Sus piernas temblorosas y juntas ocupaban una incipiente erección que no pasó desapercibida para el ruso Vamos, no tienes que abrazarte Déjate un poquito más del micro ¿Ahí? Es que le estás suflando bastante Vamos, no tienes que avergonzarte La besaba por encima de la mordaza y bajaba sus labios por el pelo ¡Me está tocando mi la peor parte, no! ¡Te lo merece como nosotros! Y bajaba sus labios por su pecho atrapando esporadicticamente los pesones rosados del japonés Odiaba sus escasas intenciones, esos esporadictos lamentones y rosas de sus labios Su excitación era tal que necesitaba algo más que lo... Porque nunca hay mucho más que condensarles a... Quimio nuevamente estremeciéndose debajo del rullo y arqueando violentamente la espalda El peli seco había empezado a tantear su entrada con los dedos Ya no quiero leer eso ¡No, no, 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 no! ¡Ya no quiero leer eso! ¡Ya rápido terminemos con esto! ¡Termínalo! 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 Tenía un eco bien pesado, así que yo sentaba con los dedos exigeando ligeramente su abertura, impresionando con las yemas. Estaba ojo que también Yuri abrió las piernas e incluso inconscientemente, mostrando su lección que poco a poco se había vuelto más visible. ¿Te gusta? Sosorrali, hiriente picardía rusa, la cual se inclina sobre él para lamer unos suspedidos. ¡Me está tocando la peor parte! ¡Esto no era justo! ¡Y atraparlo con los dientes! Sin mediar mayor palabra, estos dedos que lo acariciaron lo penetraron sin ningún cuidado. Jimena nuevamente... Frank no es justo, está mordazado, él no puede hablar. Jimena nuevamente... ¡La ruleta se cayó! Jajaja. Dios mio, yo no quiero ver. ¡Me dolía… Pues la falta de cuidado de los ojos fue demasiado para esa estrecha entrada. Sin embargo, había algún seguido olor que le provocaba un cosquillo de plástico. Sus lágrimas aflojaron de sus ojos y cayeron por sus mejillillas hasta alcanzar la zona alta de su cuello maldito. Nadie ha tocado aquí, ¿verdad, Yuri? Se usurró con una pura complacencia rusa, que volvió a devorarlo con una firme mirada. Eres tan tierno, Yuri. Tan tierno, Yuri. Te toca, Frank. Frank. ¡No, no, 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 no. ¡No me mires así! Pensaba en japonés mientras notaba esos movimientos de ensanchado. Y preparaba para algo que vendría a continuación. Algo que jamás había imaginado. Sin embargo, no pudo verlo, ya que el ruso liberó su entrada únicamente para darle la vuelta y dejar la cara de la sábana. Sentía horrorosamente expuesto, indefenso y avergonzado. Pues esos labios que habían dejado rojizas marcas en su cuello. Besaban sus glúteos pálidos y firmes. Sentía los dientes de ruso mordelos como los había hecho. Y yo no quiero ni eso. Le mordía los frutos y carex de los musos. Para luego succionar su carne. Le duele bien, le gustaba al mismo tiempo. Esa sensación, esa combinación era odiosa. Pero necesitaba tanto consumar aquel encuentro que, de esperar un poco más, estallaría de placer. No ayudó en nada que el ruso desde atrás lo masturbara delicadamente antes de... Ahora, relájate. Le desocerró mientras notaba la calidad del pecho del ruso en su espalda y, sobre todo, algo más excitante de su entrada. El peli me acometió, ya no quiero pedir esto. El peli me acometió a su propio glande para notificar y poder sacar la entrada en Japón. El peli me acometió a su espalda y 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 a su espalda. El peli me acometió a su propio glande para tonificarlo y poder acercarlo dentro del japonés. Blava. Lo penetró poco a poco, deleitándose en calor de este y la estrechez que lo cogió cuando consiguió deslizarse dentro de él. Te toca, Frank. Frank. Frank, por favor. Frank. Frank. No, el lágrima explotaron del ojo de este ocho del japonés, el cual estaba siendo poseído por ser recién el jugo del helado y también el hombre que le había robado algo más que el corazón. Ahora sí, jime. No era una propuesta, era una completa orden. Dicho de susurro, tronco de placer, mientras se arremetía contra el japonés con una serie de investigaciones. Pero te siguen. Yuri obedeció y sin darse cuenta, pues hundió la parte de su cara en la almohada y fue incapaz de hacer cualquier clase de sonido quejido. Eso no se vale. El ardiente dolor que sentía invadió a su cinto. La subió por la espalda, aunque esta vez le costó acostumbrarse a investigaciones que iban cobrando fuerza cuando el ruso iba cediendo de placer. Sin embargo, el cochillo se hilo presente en las lágrimas antes del dolor. Se tornaron un puro placer, un placer desenfrenado y ardiente que le invadía desde adentro de los homens que ella. El ruso la agarró de las caderas y abrió sus glúteos para poder alcanzar a mayor problema. Dice que... Pero no le era suficiente. ¡Ay, va a acabar! ¡Ya va a acabar! En un momento, Dando descargó sobre el azote. La de las nubes de Japón. Te toca. Protestó en mano cuando la molestia de la bofetada se le hizo arquear la espalda. Incientemente empezó a mover las caderas al rindo de que ruso la marcaba con sus amestidas y se agarraban las sábanas con fuerza. Sin poder avisar, a su amante terminó manchando el futón con una blanca semilla, el cual goteaba de la punta de su oficina. Tengo que dejarme ni arquear. ¡Ah! ¡Qué rato! ¡Qu-c-c-c-c-c… Gracias por ver el video.